Hace una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre, sigo siendo más que agua, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso Porque te quiero, sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña animada Y aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Hermoso Cuando una vez he maldecido tu olor, y luego digo Dios perdóname Cuando me siento estremecer en tus brazos, cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre, sigo siendo más que agua, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso Porque te quiero, sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña animada Y aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero La tierra ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo! Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña animada Y aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Porque te quiero Te quiero Te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Daniela! ¡Sígueme! 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 ¡Sígueme!